Hay un chico de punto, un chico de bechegas Somos la señora Power Pack Es una de las redes sociales así Señora Power Pack Fue en un cabaret Cuando te encontré Viviendo tanto A mi cuerpo solo Soñando A mi cuerpo solo Cuando te encontré Cuando te encontré Viviendo tanto Encontré A mi cuerpo solo A mi cuerpo solo A mi cuerpo solo A mi cuerpo solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!